Se da la partida de la última del programa. De inmediato, Intratable busca la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro Elmir. En el tercer puesto, por el medio, se aprecia a Down Patrol. Luego a ganar terreno por fuera Dalins. A continuación, Irenita. Por dentro, Antenore. También Kimaya. En el grupo se aprecia Ahora Vengo Yo. Han ingresado a los últimos 600 con Dalins por fuera con ligera ventaja. Segundo, Intratable. Tercero Elmir. Cuarto, Down Patrol. Quinta, Kimaya. En el sexto lugar, Antenore. Luego lo hace Ahora Vengo Yo. Más atrás, Cash. Últimos 350. En la punta va quedando Intratable Dalins. En el segundo lugar, tercero, Down Patrol. En el cuarto lugar, Elmir. Últimos 200. Continúa la pelea con Elmir por el medio que entra a dominar. Intratable en el segundo lugar. Tercero, Antenore por dentro. Faltan 120. Elmir un pescuezo. Ventaja Antenore. Ahora Vengo Yo. Tercero con Intratable. Faltan 30. Antenore por el medio. Antenore. Ahora Vengo Yo y Elmir. Cuarto, Intratable. Quinta, Kimaya. Sexto, Down Patrol. Luego, pies de relámpago Dalins. Llegada de fotografía en la décima y última carrera del programa. Entre el número uno, Antenore. Con Ibrahí Bento Silla. Tres, Elmir. Cuatro, Ahora Vengo Yo.